Bueno, imaginate que nosotros siempre hemos pedido que en la provincia la subsecretaría de trabajo pase al rango de secretaría porque eso da a la importancia que uno tiene de su política. O sea, a ver, uno a través de sus ministerios, lo que demuestra es qué importancia le está dando a los distintos sectores. O sea, cuando vos bajás a un ministerio que estaba en el Ministerio de Trabajo de Nación, hoy lo pasás al cargo de secretaría, y indefectiblemente la política con respecto a los trabajadores no es la que más te importa hoy. Un joven en un momento respondió a una pregunta y decía que hay paritarias libres en el país. ¿Es así? No, no hay paritarias libres. O sea, y está claro, fue el año pasado con el aumento salarial que se nos dio totalmente condicionado y este año nuevamente con un 15%. La paritaria se firmó un 15% y después habilitó a 5% más. Uno observa cómo en las épocas donde la política favorece a los trabajadores, la CGT pareciera que es más combativa o como pedía en su momento el tema de la eliminación del puesto a las ganancias a la retención de los trabajadores, que me parece totalmente de acuerdo, pero hay momentos y momentos y resulta que en un momento como este, que hay una crisis en donde hay despidos y hay una afectación directa sobre las políticas del gobierno a los trabajadores, la CGT está escondida. Entonces pareciera que cuando más débil es el gobierno, cuando más flexible es el gobierno con la CGT nacional, pareciera que la CGT se endurece un poco más. La verdad que no termino de entender, o sea, sí termino de entender qué están haciendo y me parece triste para nuestros trabajadores. Un paro al 25 de septiembre es como si alguien te dice, o sea, a los tiempos que estamos viviendo hoy, no podés esperar al 25 de septiembre. Al 25 de septiembre acabamos de tener una corrida, una pérdida en el poder adquisitivo, en el salario real tremenda. Estos dos años y medio en Conglomerado de Santa Rosa actual hay 420 despidos, según el informe y la estadística de ustedes, ¿qué rubros son los que más se han visto afectados? Y todo lo que está ligado a artículos de segunda necesidad, por ejemplo, por decirte, ropa de bebé, electrodoméstico, la semana anterior no la otra, hubo un despido en Frávega, son de agoteos, uno acá, uno allá, y bueno, hemos perdido 400 fuentes de trabajo. Ahora, el tema es que no va a haber reactivación, o sea, uno observa cómo el año que viene va a ser la peor situación, y acá a diciembre creo que todavía se va a llegar a sostener, pero el año que viene va a ser muy, salvo que cambie rotundamente la política, cosa que con estos anuncios yo observo que no, entonces el año que viene es cuando más se va a sentir. Y quiero dejar aclarada una cosa, no es una estadística que nosotros hacemos haciendo una ronda de consultas, no, son las declaraciones juradas que presentan los estudios contables en nuestros sistemas, o sea que el dato es objetivo, creo que el dato era alrededor de 70 comercios que ya no tienen personal en relación de dependencia, ¿se entiende? Que daban fuente de trabajo y ya no dan más fuente de trabajo. De si de eso cerraron o no, ese dato no lo tengo yo, yo sí sé hasta cuándo tuvieron relación de dependencia.